Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Bienvenidos a un nuevo stream podcast, el número 60, si no me equivoco, si no estoy errado, a rat, bacha la vida, de la vida venga a rat. Manel, cuando quiera. ¿Vas a ser errado de... 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 ¿Qué bien se te escucha? ¿Vuelve a empezar? No me digas que me falla todo otra vez. Hombre, ya lo sabes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gui? Pues aquí, ya sabes dónde estamos, en el único canal que es capaz de emitir aún con UH. ¿Con UH? ¿No sabías eso? No sé, es que tampoco te he escuchado decirlo. Lo he deducido yo. Ha sido brutal, porque Manel hace... Y se queda ahí. Muy bien, Manel. Voy a hacer una cosa, voy a hacer los dodo. Voy a hacer lo todo, que es lo que dice en el chat. Y no pasa nada, si alguien dice un poco lo que es la versión, ¿eh? Madre mía. Muy bien, Manel. ¿Qué tal, Víctor? Yo muy bien. ¿Y si hay gente nueva, qué estamos haciendo aquí? Muy rápido. ¿Cómo que hay gente nueva? Si hubiera gente nueva. Ah, sí. Porque esto es inicio de temporada. Podríamos poner un... Sí, un poco de intro. Javi, por cierto, ¿qué tal? Te veo muy guapo. Con esta mascarilla. Hombre, hola, ¿eh? Por fin nos acordáis de mí. Estamos con la mierda de empezar la temporada nueva y estamos con la mierda de siempre. De olvidarse de Javi. No me acordaba que había empezado aquí. Pues fíjate que ha sido sin querer. Bienvenidos a Stream Podcast, ya sabéis, este podcast de videojuegos en el que vamos comentando las noticias más relevantes de la semana mientras jugamos. Puto Manel, tío, pero que... ¿Por qué va toda la tarde bien la conexión? Tú no haces nada, estás en una llamada, ya está. No estás haciendo nada. Llegamos desde hace más de una hora hablando y preparando el directo y no le ha fallado en ningún momento. En ninguno. Y cuando entra aquí, que la carga pa' él es la misma. Es que la carga pa' él es la misma. Ya sabéis, ya sabéis. Espera que a lo mejor descubro exactamente qué es lo que el teléfono se está actualizando. Hostia, estoy del sonidito de suscriptor y acabamos de empezar. Es que es el primer programa, Víctor. Tienes que entender que no hay nadie suscrito porque el canal es nuevo. Ya, pero tú, Javi, no lo estás escuchando esto, ¿no? No, yo me libro. Va, yo me lo estoy comiendo súper alto el volumen. Aprovecha el comentario para decirle a la gente que se puede suscribir al canal. Si le da al corazoncito que sale debajo del directo y que es gratis, le podéis dar y cada vez que estemos en directo os va a avisar por mensaje, correo y Pony Express. Pony Express, muy bien. Como Manel aún se está peleando con toda su historia, Stream Podcast, vamos a estar jugando algo esta noche de momento al Hearthstone. Javi y yo vamos a jugar. Manel, no lo quiero en la partida porque si ya sin entrar no le va el vídeo, ya paso. Vamos a estar jugando, yo no sé cuál, acabo de hacer el tutorial. Mientras comentamos cositas que han pasado esta semana, que han sido interesantes o que han entrado por corte. Así que Manel, cuando quieras. Creo que ahora se me va a ir un poco mejor porque he cerrado todo. Espero que así sea. De sub es horrible. Sí, sí, sí. Tú que estás con la página de ahorita podrías quitarlo. Porque es horroroso. Muchas cosas y eso no va a pasar. Pero venga va, Manel, mientras haces eso. Es como una cadeneta, no se quita. Mientras haces eso, Manel, Javi empieza la partida por favor y dinos una noticia. Suéltanos algo aquí a la cara. Estoy esperando a que elijas mazo Ah si, ya esta elegido Ah no La primera noticia que voy a abrir En la sección, porque ahora entramos con las noticias Con la siguiente que es Far Cry Primal recicla El mapa De Far Cry No se os había enterado ¿De Far Cry que? ¿De Far Cry que? 4, 4 Ah vale vale Si, todo bien Si Antes hemos comentado ¿Eh? ¿Devuelve cartas costosas a tu mazo para robarlas más tarde? Si alguno no te gusta la puedes devolver Anda ¿Qué te iba a decir? Oye ¿No habías quitado el ruidito? Pues quítalo ya Far Cry Primal Antes os lo he dicho No me sorprende Me parece correcto además Porque viniendo de parte de quien viene Me parece bien Básicamente lo que han hecho ha sido Recoger el mapa plano Pero evidentemente en el Primal es distinto Pero si ves el dibujo Es exactamente el mismo Y así ya aprovecho Aprovecho para abrir La siguiente sección En el que podéis participar a través de Twitter Con el hashtag Pregunticas Pregunticas ¿Qué es lo más vago que habéis llegado a hacer jugando? Si queréis participar Poned Hacta Pregunticas Javi eres idiota Y comentaros ¿Qué es lo más vago que habéis hecho en vuestra vida videojuegui? ¿Te ha enterado Víctor? ¿Esto es una sección? Me gusta Si Me gusta enterarme de las secciones nuevas cuando empezamos el programa Y no las dos horas antes que hemos estado hablando Está muy bien Te la he comentado Pero en cada uno Me voy a pillar epilepsia A ver Far Cry ¿Por qué escoger el del 4 y no el del 3? Cuando el que mola es el 3 Pregunto Pregunto Lanzo mi pregunta Porque el 4 es el 3 con nieve Porque los del cromañón Que llevas en el nuevo No saben nadar Y entonces el moverse entre islas Iba a ser complicado ¿No nadas en el Far Cry? Pues seguramente sí, man No lo estoy inventando ¿Qué asco me das? ¿Qué eres tonto? Me parece muy bien Me parece muy bien porque Si hemos dado con algo que funciona Eso es lo que hace Ubisoft O sea, la gente se ha sorprendido Con lo del mapa Y me parece que sorprenderse Es un poco de tonto Yo soy Ubisoft Hago una cosa Veo que funciona mínimamente Y lo voy a estar repitiendo Es como el amigo tonto Que hace una broma graciosa De 20 Y cuando cuela la graciosa Te la va a estar repitiendo todo el día Porque te ha hecho gracia Ubisoft es tu amigo tonto ¿Qué te parece? Hemos descubierto que en el Far Cry Primark Es cenas de sexo, ¿no Javi? ¿Qué dices de los jaimanes? De los jaimanes, no En el Far Cry Primark Que está de moda En el Primark Puedes encontrar ahí A los señores y a las señoras De no sé de qué época Está ubicado el juego Dándole a la mandanga Pueden estar tirados ahí En medio del monte De darle que te pego Puedes ir por el... Llega así como Llega así como que les molesta ¿Sabes? Puedes ir por... Puedes esperar a que haya Alguna o alguno en el río Y por detrás darle con un pedrote Logro, 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 logro Si después da... Si después da el bien No, Javi No, no, no Sí, sí, sí Ahora Lo tenés Qué bonito, Nilo Creo que juraría Que había bajado Pero veo que no Ya ves que no Tienes que no solo guardar No solo bajar Tienes que guardar, ¿eh? El cambio Sí, sí, sí Se guarda, se guarda Pues muy bien Igualmente el Far Cry Primark ¿Qué tal? Yo no lo he probado No lo voy a probar Pero ¿qué tal? No me interesa Estoy exactamente como tú Muy bien No lo he probado No lo voy a probar Y no creo que lo prueben jamás Jamás Y además sabiendo que es el mismo Puto mapa que el 4 Pues todavía me nos manda Sí, pero es... No es el mismo Que... Lo único... Lo único... Lo único que voy a hacer Con el Far Cry Es verlo mañana Cuando lo juegue... No, mañana no Hoy Luego Que Rafael está haciendo el directo Hoy del Far Cry Lo veré hoy Y ya Y ya Y lo veré así además Enfurroñado Maravilloso Oye, si queréis participar A las preguntitas Sobre lo más vago Que habéis hecho en los videojuegos Apareceréis en el directo Javi, cuando te vea En persona Te voy a dar un cabezazo No, Victor A ver Tú lo que no puedes hacer Es jugar con una persona Y enfurroñarte Cada vez que te hace una jugada No, a mí me tienes que dejar ganar Yo si no gano No me gusta esto Mira, mira, mira Mira lo que te digo Toma Pues no va que me pega la oveja La mierda La oveja Ahí me pega Hablando de ovejitas Asociación Gamer No tiene nada que ver Con ovejas Pero me ha hecho gracia La asociación ¿Sabéis lo que es Gamer? Sí Gamer G-H-I Mega Es una asociación Que básicamente pretende Unificar a todo este grupo De jugadores De cualquier orientación sexual Posible O sea Si hay algo En la orientación sexual También va a entrar dentro ¿Posible? Y lo que van a hacer ahora No estaría bien que dejaran O sea que no dejaran entrar A X orientaciones A mí es que A mí lo que me va A mí lo que realmente me va Es la madera seca Usted es un depravado Y no lo queremos aquí Lo que van a hacer Justamente en Bilbao Este 2 de abril Va a ser Pues Un evento En el cual Darán cabida Todo este Tipo De jugadores Tanto de De jugadores normales Como de Mesa Y Fiki En general Donde irán haciendo pues Torreillos Concursos Esas cositas Que tanto mola De los videojueillos Me parece una idea Cojoluda Y además Además está muy bien Porque creo que hacen charlas ¿No? Hacen charlas sobre el tema De la identidad sexual De la identidad sexual Y está muy bien Que lo junten con esta historia Porque los chavales Y las chavalas Que son más jovencitos Que empiezan a tener estos problemas Los hay de cierta edad Que también los tenemos No, pero está muy bien Que lo meten ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me parece una idea muy chula Estaremos en buen lugar El día que no tengamos Que hacer esto El día que no se tengan Que hacer este tipo De convenciones Quiere decir Que a lo mejor La humanidad Empieza a no ser gilipollas Pero eso no va a pasar Bueno Ya sabes Cómo ha visto Cuando Cuando Te vas a cagar Javi Te saco Te saco Un murlo Que en la cana Terrible Sáquemelo Sáquemelo Estás jugando Tú Tú Javi Llevas tiempo jugando Gerson No te creas O ha jugado más Con mi cuenta Raquel Que yo Porque lo que es Víctor seguro Que Aún peor Porque no lleva Ni una hora De experiencia en el gesto Vamos a ver Este que me salgo Bueno Lo hemos comentado Y la pregunta El más ¿De dónde está El señor pelado? Imagino que se refiere A Isaac De Games Protection Pues no puede venir Esta semana Así que Lo tenemos ahí De De Nini Y además No puede venir Porque No puede Porque no Porque no Lo cual es muy bonito Según día Según día le decís a alguien Que a mí A mí me molesta mucho Cuando dices Oye vas a venir ¿Qué ha pasado? ¿Se acaba el tiempo? Mierda Se acaba el tiempo Espera tu momento Espera tu momento Espera tu momento Estoy estoy Según día te dicen Oye no puedo venir Y te dicen ¿Pero por qué? ¿Por qué no vienes? Pero vente ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Pero tío estamos todos Pero vente Este tipo de amigos Es una mierda ¿Vale? Es muy pesado Cuando te digan que no Es que no Y ya está Ya está Si nadie le ha preguntado Dijo que no Nosotros vale No pasa nada Ola, ola, ola ¿Pero qué mierda es esto tío? Esas cartas son las tuyas ¿No? Que a mí no me van a salir En ningún momento Que hijo de puta Venga va Os saco Os saco otra noticia ¿Sabíais Que Steam Va a preparar Una manera En la cual Si te toca un juego Un bundle Es que hay bundles Como en el juego centro Si te toca un bundle Que ya tienes algún juego Dentro Repetido No te lo va a cobrar Se lo va a descontar Oye Que bien se te escucha Manel Da gusto Yo creo que es como Es un juego más Dentro del programa ¿No? Que los espectadores Intenten saber Que mierda Estás diciendo ¿Qué quiere decir hoy Manel? Opciona Que Steam Que Steam Va a sacar Que cuando compres Una cosa con un bundle Te va a descontar El juego Y si quiero tenerlo repetido No lo sé Víctor Tío Déjame en paz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es ese secreto? ¿Qué estás haciendo? ¿Me cago en la puta? De hecho Ya lo está haciendo Con un pack De Del de zona Y demás De Dal Pero Pero Los descuentos Que te metes Son muy miserables ¿No? Si tienes un juego Te descuento Un pavo Hombre Ya bueno Depende Si el bundle vale 3 euros Pero no te descuentan El precio integro Del juego Que ya tienes Que me va a matar Que me va a matar No hijo de puta Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía ¿Qué es eso? No pasa nada No pasa nada Ole 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 A todos los A todos los ¿Quién ha ganado? Yo Víctor ¿Cómo lo has hecho eso? ¿Cómo de mal lo has hecho Javi? Javi se ha dejado Javi se ha dejado Oye pues Está muy bien lo de Steam Si te dejan escoger Si no te dejan escoger Es una opción de mierda Porque si compras algo de más Siempre lo puedes regalar Y quedas como Dios Reta Reta Manel La hora No 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 Manel no juega Manel va a jugar Ha salido claro Pero si Manel no puede ni hablar No está ni vocalizando Tío Pero si esto funciona En microondas Que no pide Si llevas Si llevas tú el programa Javi Manel puede jugar Pero en las dos cosas no Ay madre mía Lo que sí Lo que sí Puedes hacer La gente que quiera Jugar con Con Víctor o Javi Que lo comente Y Y Y jugáis Con adaptadores Y lo estoy Recientiendo Nada Invítame Javi Voy Y Bueno a todo esto A todo esto El canal de Stream Podcast Aquí en En Twitch Es 100% Completa Tenéis A nuestros Canales Las normas Y Si tenéis acceso A poder Hacer un Donativo Para el Para el Canal Si así lo veis Es oportuno Y si no Pues no seguís viendo Al cual Nada Seguramente La gente de dinero Manel para curarte Esa especie de Es que parece un leve retraso Parece que viva sin cobertura Como ser humano Cambiamos Cambiamos El papel Yo juego Pero si no vas a poder Manel No vas a poder Jugar Y poner la cámara Jugar si que puedo Si Activision No tendrá Activision Con acento En la O final Suena muy raro Activision No tendrá Cabida En En el Ete Decide no Intentarse Como Evento Personal Eso no es Eso no es No tener cabida Es que no Les ha salido De la polla Y además Lo han hecho muy bien No si que van Si que van No porque Ellos no van Dejan a Sony Que presente esos juegos Que es la broma Ya eterna Correcto Osea Mira si Ubisoft Es tu amigo tonto Activision Es tu amigo Con pasta Que como siempre Lleva billetes grandes Nunca puede pagar Dice Oye Lleva un billete de 100 Págame tú esto Porque no será Por falta de pasta Que no vale 3 Vamos a tentarnos Un momento Es la hostia Ya son Ya son dos Las que no tienen Stand En el E3 Activision Y cual era la otra Era una gorda También Ea Es un poquito Del rollo No nos hace falta Tendrá su Stand Su zona de juego Pero no una presentación Como ha tenido Hasta ahora Y que siempre han sido Las chulas Y me hace nada Que año Tengo que anunciar El Battlefield El nuevo El 5 Así que Otra vez tío Pero se acaba de salir El 4 tío Y el Y el de los ladrones Que es eso Acaba de salir Hace nada Hace nada Acaba de salir Hace dos fines de semana Pero Víctor Hace nada ha salido Estamos todos muy nerviosos Ay Dios mío Pues muy bien Víctor Estou gustar Dime Esto si que salió Hace dos días Víctor Estou gustar Estou gustar A Víctor Parece tontica Víctor Rumor Rumor Y quizá Billion Guttenevi No lo vas a ver Más allá De la gente Con su empresa Que de Billion Guttenevi No lo voy a ver más allá en ningún sitio O sea, eso es algo que tendría que estar acertadísimo ya Porque se rumorea Que Nintendo va a financiar El proyecto de la segunda parte de Beyond Good and Evil Que todos los problemas Ha tenido en desarrollo durante Y cuánto tiempo lleva de desarrollo Demasiado Esa sería la broma definitiva, ¿no? The big joke, ¿eh? Se rumorea Que va a ser exclusivo de Nintendo Y que, bueno, al igual que hizo con ¿Con qué otro juego hizo también? Con ese de Toña, de Bayonetta Con el Bayonetta 2 Batonella Pues... Hombre, todo el mundo que ha jugado a Bayonetta 2 Coincide que es un juego maravilloso De lo mejor de Wii U Y una grandísima segunda parte, ¿no? Pues... La cosa sería Oye, os pagamos el juego Ubisoft Vale, guay, guay Pero... Esto es como una fiesta No estéis invitados, ¿vale? O sea, no queremos que vengáis vosotros Ya está, no pasa nada Pero el juego es nuestro Y os daremos lo que os corresponde Que es una mierda Por no haberlo hecho antes Pero no hay dinero Para vosotros ni sitio Eso me gustaría Porque a día de hoy Creo que la cagarían Si está un bien merdado por ahí Que la cagarían Porque te harían ir con la chica esta Haciendo cosas Y de repente subirte una torre Para desbloquear mapa Y esto va a ser así A nivel jugable A nivel jugable Hombre, no Depende del... No puedo A quien tengan de cabeza Cabeza ¿El Ansel todavía está por ahí? No lo sé ¿Cómo está? El... El... Porque si... Todavía está por ahí Haciendo no sé qué Pero... Porque la verdad Que... ¿Qué vas a hacer? El Michael Ansel No lo sé No lo sé Yo... A ver Si lo pillan guay Si lo hacen guay Porque además la Wii U Es la bomba O sea que la NX Seguro que es... Que mola Ahora tengo dudas Víctor Voy a deciros el truco La primera parte de la frase Era cierta La Wii U mola La segunda parte Era medio bromita ¿Qué esperáis de la... De la NX? Ahora que estamos con... Con el tema Pero ¿Qué esperáis? ¿Que va a ser una consola De sobremesa al uso? ¿O que van a intentar A ir a darle una vuelta De tuerca chunguísima A lo Nintendo? Mira yo creo que va a ser Una consola normal y corriente Pero te la van a vender Con mil polleces Para que te pienses Que es otra cosa Había... Había rumores Hacía tiempo De que quería ser un híbrido Entre consola portátil Y... Y de sobremesa Lo cual es bastante jodido Si lo piensas Bueno es que Es lo que es la Wii U Es que la Wii U Es medio portátil No porque la Wii U No la puedes sacar No pero que ya era un... Entonces la Wii U Hubiera sido como un primer paso Hacer este invento El primer caso Hasta que llegas A la puerta de tu casa Correcto Que se ha ido Dice Demi Un PC Más Wii U Es la verdadera Master Race Javi deja de hacer Secretos Secretitos Aunque si es verdad Que PC Más Dolph Es el emulador De la Wii U No se si hasta también De la Wii U Dolphín Es la Master Race Dolphín no era el de Game Club Me parece No se si engloba Las dos Que fuerte A lo mejor alguien del chat No lo sabe decir Pero yo creo que engloba Las dos No Oye que cabrona Si es de La Game Club De la Wii U Me esperaba que me sacases Otra cosa peor Sabes Pero aún ha sido flojo No se puede ser más ferra Así es lo que Delphín emula Así que si Más cosas A ver ese billón A ver ese billón Yahoo Emula Lo que Ya lleva tiempo Haciendo lo que es Twitch Básicamente lo que Quiere hacer es un canal Dedicado a los esports Vale Todo el mundo Se está sumando A esta mierda ¿No? Empieza a oler peste ya Un momento Un momento Esto Javi Lo sabrá más que yo ¿Dónde estaba Yahoo? ¿Dónde estaba Yahoo? En la mierda Estaba Pero estaba Que estaba nadando En Eces Yo pensaba que ya no estaba Yahoo De hecho Creo que Yahoo Vive de las Pues Yahoo Yahoo España Hoy Yahoo De algún otro país Había desaparecido Creo Si no recuerdo mal Porque hubo el rollo De ahora Dios mío ¿Qué vamos a hacer sin el Yahoo Answers? Tenemos que irnos al americano Me quedaba Me dejas muy loco Me dejas muy loco Yo no contaba Aunque Yahoo Estuviera haciendo nada ¿De quién es Yahoo? Manel, búscalo Yahoo Pregunto tanto ¿De quién es Yahoo? Te agobia y todo Que te lo pido Por favor ¿De quién es Yahoo? Espérate Que lo pregunto No lo sé Mira esto Gracias Pregúntalo Pregúntalo por el chat Pregúntalo por el chat Que es gente válida Y lo encontrará Si lo preguntas a Manel Mira Lo último que sé Es que hubo un acuerdo Entre Google y Yahoo En el 2009 Poco más O sea No puedo buscar Una información tan precisa En el vasto mar Que es Precise Vaya hombre No Eres un ser despreciable Yahoo Y Yahoo Son los padres Es una posibilidad Oye ¿Qué pasa? Otra cosa que aparece También Son los padres Porque no llega La trasa nuevamente El de mayo El segundo retraso Que tiene El juego Porque creo que Debe estar un poco Cagaete Cagaete Echarte cuatro ¿De qué? No lo sé Pues supongo Que son estrategias comerciales A mí no me preguntes La primera vez Que hicieron Sacrategias No me preguntes Que te reviento Te reviento la cara Aquí mismo No me vas a preguntar Otra vez Esto con otros ¿Sabes? Que te voy a decir Pero hay una beta La manel Que mal te va todo Joder Que hay una beta Hay una beta este fin de semana Que la han hecho Joder Joder Que la han hecho así como muy Joder Como muy de soslayo Lo estáis pasando muy bien Yo no Yo que malero Os recuerdo que podéis Participar con el hashtag Pregunticas Que es lo más bajo Habéis hecho nunca En el juego ¿Se entiende Dentro del propio juego Como PNG O como jugador Pues yo una vez Estaba haciendo Estaba haciendo Espérate 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 Déjalo 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 para el final Déjalo para el juego Déjalo para el juego ¿Qué te parece? Eso quiere decir Que Sony Media Ponga un anuncio Pon lo que quieras Vale Hola que tal Bienvenidos pues A este video tutorial De como suscribirse A ultimo nivel Ustedes diríjanse Al navegador Con youtube Y en la página De ultimo nivel Dale a sub Muchas gracias Hasta aquí este video tutorial Dale al like Compartan Y nos vemos luego Pues muy bien Eso ha sido El maravilloso Nuevo anuncio De ultimo nivel A ver Si Es un video tutorial Me gustan Oye No más que Ya tenemos fecha 22 de junio A 60 pavos Como ¿El qué? Sabes el no más No entendió nada No más que Tiene fecha Para el 22 de junio Y precio Unos 60 pavos 60 pavos Aquí otra vez que Hemos vuelto a lo mismo La gente se ha quejado Mucho con esta mierda Espérate a que salga el juego Porque es un indie Comillas 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 Muchas comillas Y vale 60 pavos Y la gente se ha quejado Hay que luchar contra esto Muy fuerte Esto de que los indies Tienen que valer 20 euros Hay que luchar contra ello Es una tontería Deja de copiarme Los primirros Pero como el hecho De que si deben Valer 20 euros Como que Como que un indie Puede valer 50 y 60 Depende de lo que haya costado Hacerlo Y del precio Que le quiera dar El 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 desarrollador Coña No pasa ni No se Bueno venga Buenas noches Pero como siempre Tienes putas bolas Avanzando Otra Otra Que lanza bolitas Que te voy a decir No Man's Sky Según parece No me he leído Toda la información Que se ve que ya está ahí Pero Osea que ya podemos saber De que va el juego Que hay que hacer Vale Pero que Depende del contenido Que tenga De lo grande que sea Del dinero que haya costado Hacerlo De Ostia Ha estado Sony detrás Promocionándolo Ese juego No iba a valer 15 pavos Era más que evidente No se Yo lo veía muy claro Llevan muchísimo tiempo Desarrollándolo Supuestamente Tiene un montón De posibilidades Claro De hecho han anunciado Que sale hasta versión Física Que para ser un indie Ya es raro Osea Lo presentaban en algunas ferias Como el juego clave Osea no me jodas Tío La gente que se espera Porque no pensáis las cosas El juego de indie Tiene que lo hace Un estudio pequeño Pero vamos Que está totalmente Al amparo de Sony Si Entonces empieza lo de siempre Que es un indie Que no tener dinero Tener libertad creativa Pero si tienes libertad creativa Pero no tienes dinero Tu libertad creativa Vale una mierda Con lo cual Como funciona eso La cuestión es Que sabemos Del juego este Que puedes ir a los planetas Yo eso Lo que sé Que puedes escanearlo todo Y ponerle el nombre Que te salga De los cojones Si quieres encontrar un bicho Un conejo por ahí Y ponerle de nombre Bola de polla Puedes Un planeta entero De bolas de polla Bola de polla Planeta bola de polla Que más puedes hacer Caminar Aterrizar Caminar Yo creo En si Yo he visto lo mismo Que se ve que hay mecánicas De historias Y están explicadas Solo que hay que buscarlo No lo han dicho En conferencias Y en sitios Pero se ve que si lo busca Si que está Ya se sabe todo lo del juego Pero te tiene que interesar Tengo que buscarlo En los contenidos del juego Si porque es posible Que ellos no hayan querido Spoilerte demasiado Igual luego De leer los contenidos Javi De que te estoy diciendo Que yo no me los he oído tampoco Y resulta que son Lo que acabas de decir Con lo cual Ya no me Eh Ahí ya yo no No se A mi El juego este Siempre me ha hecho gracia Y no tenía problema En gastarme 20 pavos Por experimentar Pero soltar 60 pavos Bueno A ver lo que me encuentro Ya me cuesta más Correcto Pero no te lo compres Espérate Que se analice Te miras un par de vídeos Y luego decides Y dices Si lo vale No 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 vale Pero empezar a quejarse Antes de tiempo Coño macho Yo abogo Por lo que comentaba Hace un par de programas En nuestro canal Que es Relajar el ansia Chicos Ya no estirar Los 20 pavos Ahí y venga A ver lo que toca Son 60 Pensároslo A mi me duele No se a vosotros Mirad bien Paciencia Lo que van a decir En las páginas Y tal Paciencia Pero además fíjate Que la paciencia No te estamos diciendo Dos semanas Te estamos diciendo Seguramente 12 putas horas O sea Un poquito de calma Joder Que no pasa nada Gente yo muy estresada Menos mal Mira que cara tiene De que se la suda todo Y no ha quitado El puto sonidito Del follow No le he quitado Lo he bajado Madre mía Que no pasa nada Ah que le puedes bajar El volumen Que lo tenías A toda pastilla La cara le voy a bajar yo Si si estaba a tope Es una locura Está bajando Lo que no era Le lo bajo un poco más ¿Cuántos somos Manel? ¿Cuántos visionados Estamos teniendo En esta maravilla De tontería Que estamos haciendo? No voy a entrar Al directo Vale Me echabas que iba a decir No voy a entrar En datos Víctor Porque voy de Phil Spencer ¿Sabes? No voy a entrar En datos Me tengo Muy bien cojido Sí No me toca a mí Coño Pero miradlo vosotros Yo quiero ver Como vamos La gente está Suscribiendo Cosa que se agradece No vamos a dejar de lado Yo no puedo mirar El directo Porque entonces Me spoileo De las cartas de Víctor Y no quiero hacer trap Ya lo miro yo Javi No te preocupes No lo haré No lo haré No vamos a dejar de lado Lo que es el canal Pues ahí van a Van a resubirse Los Los directos Así que Ahí seguirá Igual Para vosotros Jugadores El puto lanzallamas Tío Que rabia de arma Me está Al 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 El Mato 88 Dice Que pagaron Lo que pagaron Por las milas Assassin's Creed Y por un juego No por un juego Porque es indie Sí Eso funciona así No 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 estamos Igualmente Ubisoft ya ha demostrado Más de una vez Que no hay que comprarle Los juegos El mensaje Que estábamos lanzando No era ese El mensaje es Si no estás seguro De lo que estás comprando Correcto Espérate Y eso es aplicable Al No Man's Sky Al Assassin's Creed Ya creo que no Sabéis todo Lo que estáis comprando Demasiado bien Y sabes que no va a ir Y sabes que Ya lo tienes claro Y sabes que va a ser Otra vez la misma mierda O sea que no jodamos La marrana Pero en cualquier otro juego Que te compres Lo mismo A menos que esté 100% convencido Y estando 100% convencido La puedes cagar También No lo niego O sea si tenéis O sea Periodistas que os gustan Youtubers que os hacen gracia De los que os fiáis Lo que sea Coño mirarlo Pues que además Sale el juego Y por la mañana Ya están todos los análisis Porque la peña Lo tiene antes Joder Y si no lo tienen Tranquilos que os habéis enterado Os habréis enterado Porque están todos quejándose Siempre Uy es que no nos han dado Juego para hacer review Bueno pues cómpratelo Pues te lo compras Cojones Siempre llorando Con la mierda esta A ti te dan muchos juegos Bueno A mi me dan un cojón Pues eso Fiaros De la gente Que se compra los juegos Ahí lo dejo Pero estaría bien Que me lo dieran eh Que tampoco Estamos quedando muy bien De verdad De verdad Tienes razón Tienes razón Ningún tipo No lo hagáis No me enviéis cartas Con dinero Lo que Escucha Víctor Dime Tú Yo no sé Tú si eras fan De Mass Effect Y Toqueo Te la pelaba Bastante Del 1 Si La trilogía La trilogía La trilogía me la pela Bueno pues No tienen que salir tan seguidas Es bueno Coño Hay más juegos Hay más cosas Descubres otras historias Y a los 5 años Te meten el puto Mass Effect Nuevo Y dices O a los 6 O a los 7 Y dices Coño Que grande Se crea más hype Y puedes hacer un juego peor Y sacar más dinero Si es que joder God of War 5 Cuando lo hagan ¿Qué va a pasar con el God of War 5? ¿Te crees que voy a No Va a costar 100 euros Voy a decir Tenga usted sus 100 euros Y va a ser peor que el anterior Que hicieron Que era malísimo Tío El ascension Era malísimo Y da igual Y lo habrán conseguido Por tardar No pasa nada Yo tengo Muchos ganas De un nuevo Porque No he vuelto a vivir Esa experiencia Sci-fi En ningún otro título Así que Me apetece mucho Se dice Se rodeaba Hace tiempo Es de la Andromeda Me parece que tampoco La vas a sentir Porque A mí no me dejes Esa mierda No Porque Algo que se está alargando tanto Que me parece que han tenido problemas En el equipo Que ahora se va un guionista Que no sé qué Se han enfadado Se han enfadado Sí, esto siempre acaba mal Esto siempre lo va Se han enfadado A ver chicos Hacen el favor de Un momento En este paquete de comida ¿Qué ponía en la nevera? Tu nombre Ponía mi nombre ¿Quién coño? Se me ha comido la ensaladilla ¿Y esto pasa así? ¿Esto ocurre así? Muy bien Enchaste la ensaladilla rica Oye Otra estrategia Si no quiere sacar un título A años vista Sácalo ya de inmediato Pero Con microtransacciones Con Forza Que van a ser Para PC Que es el mismo que el Forza 6 De la One Pero gratuito Con sus Transacciones ¿Cómo te quedas? Se llamará Forza Modelo 4 6 Apex Pero como que Un Forza con microtransacciones Pero ya estaba eso ¿No? Yo tengo cuenta de Microsoft ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está ocurriendo? No se da la sensación De que Están desviando Su Su público De Xbox Lo están enviando al PC Porque tiene pinta Que se la van a cargar ¿Eh? Desviando a la gente Diciendo Mira Mira el Forza Que bonito Mira el Quantum Mira Mira el Game of War Mira, mira, mira Todo en PC Todo en PC Todo en PC Adiós consola Aquí le preocupa a nadie Porque todos están jugando en PC Ya Amigo Lo que tendría que hacer O sea, Microsoft Yo creo que te va a aguantar Otra generación con consola ¿Eh? Pero ya Y Estoy pensando que será O sea, una generación más Con consola Y estoy bastante convencido Que va a ser Eh Sin físico Se ha acabado Y con la opción De jugar por streaming Comprándote el juego ¿Sabes? O sea Eso se va Coño, coño, coño Por no mirar La que me ha caído Por no mirar Pues, eh Pues ahí queda De hecho Estaba buscando la noticia A lo mejor Por eso están diciendo Ah, no pasa nada Sony no nos importa No sé qué Porque ya Están mirando Automercado Pues ríete La guerra de consolas Ya Ya pasan de ella Paso Pero, tío Pero, Microsoft Paso Déjame Que me dejes Tranquilo Pero bueno Puede ser que Que me dejes Que sea Esto Está no Lo he puesto Pero lo comentaba Se ve que Que desde hace Un tiempo Antes Se publicaban Los datos De las ventas De hardware Y demás En Estados Unidos Pero hacía tiempo Que Microsoft No comunicaba No desvelaba Esos datos Se los estaba observando O sea Que no Que no Lo que sea Pues por X No les interesa Dar esos datos Y justificaba Filipe Pensar que 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 Microsoft No diga Cuántas Seguro O sea Como que De hecho Nos expone Más Pero Déjame leer Un poco Te está costando Muchísimo Hablar Manel Dice De hecho Nos expone Más Porque muestra Cuánta gente De verdad Usa nuestra Plataforma En nuestro servicio Cada mes No presentar Esos datos Para que no Tengan Peligro De exponer Más datos Que vivieran No sé Un poco Un poco raro Todo junto Yo ya lo comenté El otro día Me parece una tonta Me parece una tonta O sacas un dato O sea O sacas todos los datos O no saques datos Tío ¿Por qué? Todos los datos ¿Por qué solo uno de estos? Javi es el más inteligente De los tres ¿Qué opina él De esto? Estoy muy concentrado En ganarte Esta partida La verdad Ya No sé Microsoft Ha perdido No se Sabe No sabe No sabe Que está rascando No sabe Que está nadiendo Se despertó un día Le dio un aire Me cago en la puta No me acuerdo De la carta De la oveja De tu madre Es rabia Tío Hola Abula Abula Me da ganar Otra cosa que Mira y además Y además Lo están comentando Por el chat Eeeh Ukikox Es el tema De la Windows Store Que El Quantum Break Pasará a PC Sí Pero Te obliga 100% A comprarlo A través de la Windows Store Y en Forza Este también Se ve que tiene un montón De limitaciones Que los juegos De la Windows Store No puedes activar el Vsync Y no puedes hacer Un montón de historias Que tienes historias Muy curiosas No sé No sé Si no tienes Una plataforma Que funcione bien Espérate Saca las cosas En Steam Y cuando tengas Una plataforma funcional Que vaya de puta madre Igual de bien Saca lo que quieras Macho Pero si tienes Una plataforma De mierda Que estás forzando Soy yo solo ¿Qué piensas esto? Venga Bueno, sí No lo sé Bueno, hasta aquí Las noticias de la semana Recordamos Que con el hashtag Pregunticas Con K Os preguntamos ¿Qué es lo más bajo Que habéis hecho Jugando? Ya sea vosotros Como jugadores O como personaje En sí Por ejemplo Javi ¿Qué es lo más bajo Que has hecho tú? Pues yo como te iba a comentar Antes, Manel Joder, Vitor Esto ya está Esto, pero ya estoy Tío, estoy a tres de vida ¿Qué me estás contando? Escúpeme 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 en la cara Escúpeme Joder Pero un escupitajo Pero no cargado Como de Como que se te caiga Esto que Que vas a escupir Hacerte el guay Hace Pero es que tienes Tres de vida Justo No podías tener Pelos Para que Manel Tenga una conexión Alguien ha donado Para que Manel Tenga una conexión Mejor Oye Pues sí que es gracioso Esto de la voz Han Ha donado Raquel Un eurito Para que Manel Tenga una buena conexión Muy Parecemos Parecemos judíos El dinero se va quedando En casa Hostia No Creo que Han descubierto Que donar Tiene T Voz ¿Qué hace el silenciar? Si tuviese algún efecto La carta Pues Vale Te lo haría Básicamente Pero me parece Que esto tiene Mola pinta ya Suena más natural La voz Robota Que la Javi ¿Qué has hecho tú? ¿Qué cosa has hecho tú? Mira yo estaba En un campo de batalla En el World of Warcraft ¿Vale? Y Se tardaba mucho en entrar Entonces me tenía que ir a comer Y entonces dije Me voy a hacer yo Toda la cola Otra vez ¿De qué? Pues los campos de batalla Antes duraban muchísimo Victor ya me lo ha ganado Entonces ¿Qué hice? Cogí Cogí un dado Le puse un peso Lo puse sobre la W Me puse frente a una pared Y le puse un peso encima Entonces el personaje Se quedó corriendo Contra la pared De manera que yo me pude ir a comer Tranquilamente Cuando volví Seguía mi cazadora Corriendo así Contra la pared del búnker Mientras No había tenido que hacer Ninguna cola Maravilloso Fantástico Estupendo Pues ¿Recuerda algo parecido Que hice yo también? ¿Has ganado? ¿Has ganado? No has ganado No puede ser Por cierto yo ya Yo he ido por la recta final Así que Ir terminando Lo que Que estáis haciendo Una partida Que lo que Lo que llegué a hacer Javi No sé si eso Funciona ahora Con cualquier otro juego Es que Cuando tenías que subir El nivel de tu personaje Tenías que pegarte dosis Con el típico Maniquí ¿Vale? Pues para levelear un poco Así que yo me Me entretuve ahí Y con nada que hacer Porque yo era aburridísimo Descubrí Que Si tenías el botón Del ratón apretado De pegar Y hacías al tabulador Para salir del juego El juego Pensaba que Seguías teniendo El botón apretado Y tenías que seguir Haciendo todo ¿Qué juego? Un juego de esos Online gratuito De esos Me acuerdo Siguiendo con los automatismos Yo recuerdo ahora El Skyrim El Skyrim Que había una pantalla Que había como Un Una entidad oscura Y tal Que te obligaba A hacer una Bueno te obligaba Te pedía que hicieses Unas cosas para ella Y una de ellas Era que fueses a un sitio Donde había un tío En una jaula Y lo Y lo matases O algo así Pero mientras El tío estaba Dentro de la jaula Era inmortal Lo tenías como que Torturar Entonces Muy bien Tú le ibas pegando Y el tío no se podía morir Pero tu habilidad Si que subía Entonces Cogí un dado Lo puse Sobre la tienda Te puse un peso encima Y me fui a comer Madre mía Yo lo más pago que he hecho Que no he hecho Que me pasó Fue jugando a Age of Empires Que salí de la habitación Y me fui al comedor A merendar Enoque es una rata Enoque es una rata Fue que me fui a merendar Pero no puse ni la tele Ni nada Porque estaba Estaba al juego Digo mirando rápido Y vuelvo Hace muchísimos años Y me quedé dormido en el sofá Porque se escuchaba La playita De Age of Empires Y las gaviotas Y te relajó ¿No? Sí Sí, sí, sí Mira que ni me toque Por favor Bueno pues si quieres Me toco Muy bien Si vosotros queréis Experimentar Entonces Cogiste un dado Lo pusiste en el dado Correcto Correcto Si queréis Comentar vuestras experiencias Cómo Qué es lo más vago Que habéis hecho jugando A través de Twitter Por favor Pregunticas Porque si lo hacéis en el No lo podré Porque no pasa nada Qué mal le va a internet Es que es una locura Oye La gente utiliza El hashtag Para preguntar Si puede jugar Contra Víctor Si es lo más ruin No hagáis Tratas Porque ruin Es la manera justa Con la cual No vais a jugar Contra Víctor Y aquí Y en mi vida De siempre Ha mandado Javi O sea que yo no puedo decir nada Antes de conocer a Javi Yo notaba Que como que Algo pasaba en mi vida Alguien controlaba Yo pensaba que alguien Está controlando mis actos Pero no lo podía decir Porque era O sea Era como una locura Juanel paga la fibra Primera Es igual Porque tenía Tenía puesta La tecla De controlar a Víctor Con un dash Ya está Yo es que me acuerdo Que te conocí Y te dije Eres tú Y dijiste Claro Claro Nebla Estos son hechos reales Sí, sí, sí Nos conocimos Y dijimos Eres tú Y yo dije Sí, soy yo Y tú eres Y tú dijiste Sí Sí Somos Somos Seámoslo Nebla Nebla Nos ha donado 3 euros Y Diciendo que Manel paga la fibra El primer aviso Y Ezcur Vuelve a donar Con un eurito Bueno, vuelve a donar ¿Y qué decía? Sida verde Sida O algo así Sida verde Sida Verde Pues eso Pues muy bien ¿Qué os iba a decir? ¿Qué Que habéis jugado Estas navidades? Coño Yo sé Que coño Juega estas navidades No lo sé No lo sé Habéis tenido Las vacaciones De canales Y demás No lo sé Javi No Javi Las preguntas a la edición de Vanel Te cago lo Ya te lo digo ¿Para qué hemos estado dos horas Tío Hoy Preparando esta mierda? Pero no me has dicho Que ibas a preguntar Lo que habíamos jugado Joder Correcto O sea Bueno, básicamente Básicamente Es la edición Que llevamos durante 60 programas Que nadie rellena Porque no me la da gana Y la estoy Perdona Que no rellena ¿Cómo que no rellena Tío? Mierda ¿Qué habéis jugado esta mapa, tío? Eso sí Eso sí ¿Qué te iba a decir? Yo he estado jugando Porque lo he descubierto Y un regalo de niebla Además Creo que fue Rock League Un juego brutal ¿Cuál? ¿Cuál? Rocket League ¿Cuál, Manel? Rocket Rocket League Rocket League Ah, Víctor no lo conoce ese Cuéntale de qué va Jajajaja Y Elite Dangerous Son dos de los juegos Que más han llegado a jugar Solamente este Estas navidades Me parecen Buenísimas Es un gran juego Es un gran juego Y además No hace falta echarle muchas horas Para divertirse Lo cual es interesante Bueno Ahora he hecho un pacto con Twitch Para hacer direct O sea Para hacer eSports ya Saco Sí, para hacer unos torneos Y unas historias ¿Os podéis apuntar? ¿Eh? No ¿Por qué no, tío? Porque Calibre nunca ha estado Y tiene que estar Y no quita Cuando dice regaladita Se va al partido a la mierda Entonces yo no Cada vez que oigas a Si una vez juegas con el noquitar Y escuchas de repente Mira, mira, regaladita Regaladita Iros todos corriendo a vuestra portería Porque va a salir la pelota disparada Y os la coméis Me veo que son las seis Está a la hora de empezar el partido del torneo Está Víctor ahí ya Me cagándose en la puta Porque no aparece ni uno Ni el otro Es correcto A tres minutos de empezar un torneo Y no entran Es que Vamos Bueno Voy a repasar la gente Que ha participado En estas pregunticas A través del Twitter En el stream podcast Con el hashtag Pregunticas K Dice Lo más vago que he hecho En un videojuego Es sentarme en una silla En Skyrim Para no tener que darle A las teclas ¿Cómo? No entiendo ¿Cómo? Lo más vago que he hecho En un videojuego Es sentarme en una silla En Skyrim Para no tener que darle Las teclas ¿Por qué? Te tenías que dar las teclas ¿Estabas sentado? Yo no sé Nos estamos perdiendo Algo fundamental De ahí De la mecánica Hay una mecánica jugable En Skyrim No, no la desbloqueamos H Co H Muda Lo más vago que he hecho Ha sido dejar morir A un seguidor Por no tener que estar Curándolo todo el tiempo Hombre Pero eso Tenemos un seguidor Como el típico bot Que tienes que No un seguidor Que mejor te muestras Para la calle Fan ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? No te estoy escuchando Manel Capitán Capitán Yelmo Capitán Yelmo Dice ¿Por qué a mi novia A grindear personajes En MMOs? ¡Hostia! Eres un poco bastardo ¿Eh? Pero bueno A lo mejor Se encuentra Un Cierta En eso ¿No creéis? Sí, sí No, no Yo todo bien Yo mientras esa chica Sea feliz Porque él Tiene La ilusión De que se le grindea Al personaje Ella jugará Cuando sea nivel máximo Con él Lo cual nunca ocurre Y al final Lo que tiene Es la chavala Tiene una cuenta Con un montón De personajes A nivel máximo Que nunca va a usar Mira lo que has hecho Vanel Ya él le habrá costado El doble de trabajo Es lo mismo Que hace Raquel con el gestón Me hace Me juega partidas Para que yo tenga Mejor de parajas Para que luego Piller Mierda Pues míratelo Javi Porque a mí se me da Muy mal Lo de las cartas Yo No juego a gestón De rabiosa De rabiosa total Porque se me da fatal Víctor Yo perdí Perdí como 10 veces El tutorial de cartas Del The Witcher 3 Y no volví a jugar Nunca más No Jugué El tutorial Yo no lo terminé Tampoco Es que el tutorial Se ve que es muy difícil Ganarlo Que es esta mierda No lo volví a tocar Es como una broma Que tengo sin completar En ese puto juego Zona de cartas Y me niego Me niego a completarlas Que digo que Manel Tienes a Le he pasado a Raquel Tu Tu battle tag Ah Para que me dé una curra Para que lo goces Venganza Digo Manel Que el pobre chaval Notebullet Tío Ahora está en Twitter Diciendo perdón Con el hashtag Pregunticas Es el de antes Es que no lo he visto A tiempo en Twitter Pero bueno Ahí tampoco se podía Hay veces que jugamos A juegos que podemos Entrar mucha más gente Solo salen los suyos Nadie más habla No pasa nada Notebullet Te perdonamos No lo vuelvas a hacer más Yo muevo masas De entre dos y tres personas Oye Oye Masas ¿Qué tienes esta semana? Esta semana He sacado Lo oyen Mira cuatro cosas Lo saqué ayer Acéptale a Raquel Que quiere jugar contigo Ahora No me voy a jugar Que si Ahora no Te lo digo Te lo digo Te lo digo Te lo digo Está un poco loco el tema Hoy he jugado Que he jugado Ah Mira Que sepáis Que en el canal Está bien esto O sea Entiendo que Yo que se estoy haciendo El hosting Hay 94 personas En mi canal Viendo vuestra historia Más las ciento y pico Del canal Que del otro Me parece que suma todo Ah no Suma todo Sumatorio Vale Pues mira Tengo Es que yo coño Es un huevo de peña Bueno es que 100 ya es un huevo de peña Pero joder Mira El domingo saqué Bueno el fin de semana saqué El directo rabiosa Que es una maravilla Sobre todo la sorpresa final El cuidado ahí Superhot Que es un juego Es una obra de arte Ese juego Superhot Superhot El juego en si dura dos horas Poco más Pero Si es lo que me dijo Fukui Me dice Cojonudo ya me lo has vendido Porque no tengo tiempo Digo fantástico Son dos horas Pero luego se desbloquea La de Dios Y como la mecánica Es siempre la misma Es siempre divertida Ahí lo llevas A mi me encanta Estoy encantado El hoy he mirado cuatro cosas Que saqué ayer Que hablo de cositas De la demo del Shadow Del Duma 1080 Bla bla Y hoy he sacado El cuidado ahí Devil Duggers Que os lo recomiendo Muy fuerte Que veáis el vídeo Porque es buenísimo Porque lo he hecho yo Y que Y que os compréis el juego Devil Duggers Además a Javi Le va a gustar Porque es de estos Que no pone nada nervioso Es un juego De calma absoluta Seguro Y ya está Eso es lo que he sacado Este domingo Pretendo sacar El cuidado ahí De Firewatch Pero no lo sé Estoy jugando ahora Veremos cómo puedo moverlo Muy bien Muy bien Oye Trabajas muy bien Javi Ah vaya A pesar de mí ¿Qué tenemos? Me has hundido en la miseria Pues mira Tenemos Esta semana Tenemos Mi primer mes Con Xbox One Que ha puesto Rafael Que yo Pues eso No Un mes Le he dicho que Lo está haciendo Rafael Manel Déjame terminar No empecemos Pica en algún sitio Que le quede claro Que le quede claro Que es un pesado Pica Bueno Bueno eso Rafael lleva un mes Con el Xbox Y nos lo cuenta Que tal También Los primeros pasos En Liars of Fear Juego este de mi rico De los cuadros Que estaba tan de moda Y que ya nadie se acuerda Pues nosotros hemos hecho Ahí unos primeros pasos Un Yolo gameplay De Premonitorio además De Leonardo DiCaprio Ganándose ese Oscar Es la dramatización De Leonardo DiCaprito DiCaprito DiCaprio Consiguiendo ese Oscar ¿Qué te iba a decir? ¿A qué habéis hecho? Un Yolo gameplay Del Del Leos Red Carpet Yes ¿Y ha llegado a pillar el Oscar? Pues no lo sé Me has asustado tío Y dices Joder Y Hasta luego fitomenado La segunda parte De Firewatch Terminamos ya ahí El El juego Del guardabosques Básicamente es lo Que tenemos aquí Y Y podéis ver La semana pasada Y la que recono La semana pasada Del Steam Que hablábamos esta vez De De Que Que hoy ha hecho Steam Ah si De los precios De los precios No si Muy bien Y tenemos A Rafael Dentro de una horita Aquí En Si nos estáis viendo Desde el canal De último nivel No hace falta que os mováis Si nos estáis viendo En cualquiera de los otros En twitch.tv Barra último nivel Tendréis a A Rafael Jugándose los primeros Pasos del Far Cry Primark Primeros pasos Vas por ahí Con una lanza Y dices Estos pantalones 6 euros A la saca Oye pues Creo que Muy bien Ah pues Oye Fíjate Yo no he sacado Mi trailer Que no he hecho Ninguno nuevo Es el de siempre Vamos a verlo Sácalo Sácalo Yo la he sacado Estás en Creo que sí Por algún motivo No se oye el audio Antes se oía No pasa nada Puedo hacer Eso es el audio del anuncio Pero porque no se ha oído Puta mierda de vida Pues muy bien Pues ya estamos Son las 9 de la noche Hemos terminado Muchas gracias A todos los que habéis Participado Lo que va a ser Cada semana Que es un poco más De participación Porque podéis Yo que sé A María Graciela Ser mencionado En un directo Rando Mierda Perdón gente Dicen que sí que se oye Pues yo No se oye Eso me oía O sea Se ha oído el audio Y mi voz Ahí a saco Y eso Resubiremos El vídeo A Youtube En breve No sé Lo que tarde Y sobre todo Gracias por Suscribiros O lo que sería Follow 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 ¿No? ¿Ahora? ¿Ahora? Manel Lavanderado De la lengua Eso es una Práctica sexual Muy jodida ¿Eh Manel? Follow Que me gusta Por detrás Y A la gente Que nos ha Donado Muchísimas Gracias Porque también Se agradece Y nada Que sepáis Que podéis poner Cualquier mensaje Es válido Muy bien Pues ya está ¿No? Nos vemos Creo que La semana que viene Jueves A las 8 No sé Con un cuarto Del equipo No sé quién estará La semana que viene Pero Volveremos otra vez A las 8 Recordar que hay gente Que todavía se ha pensado Que empezamos a las 9 Yo no sé para qué hago Los anuncios La verdad A las 8 En tu canal Amigo En tu cara En tu cara Nena Gente muchas gracias por venir Gracias Javi Gracias Manel Gracias Víctor Gracias a mí Correcto Que guapo está Te juro que parece Que la cara Sea máscara Cuando te mueves Si porque O sea La cabecita es tan pequeña Que digamos que yo Vio el pelo ¿Vale? Entonces te veo Una cabeza muy pequeñita Con la cara Y parece una máscara Todo Es muy guay Madre mía Voy a poner la portadita Un rato O no Si Ponga la portada Va Silencio Hasta el jueves This is a stupid song It just goes on and on You might find some meaning But you would be wrong There is no thought or self